Bien chicos, bienvenidos a su proceso de formación. Continuamos con la asignatura costos y presupuestos y en esta oportunidad vamos a hablar de la situación actual para que nos sirve este proceso y que traerá con nosotros como ventaja para nuestra organización. Bien, análisis de la situación actual. Nos sirve para identificar y enfocar los temas críticos que enfrenta la organización. Es importante realizar este análisis ya que este nos va a permitir identificar todas esas falencias o puntos críticos que estemos enfrentando en dicho momento en nuestra organización. Bien, ¿qué hacemos a partir de ahí? Con base a estos temas críticos que encontramos en el análisis de la situación, podremos desarrollar afirmaciones explícitas sobre objetivos realistas y planes posibles para trabajar para su consecución claramente. Yo lo hago con el objetivo final de encontrar claramente una solución y llevarla a cabo, ejecutarla, porque no tendría sentido hacer un análisis de la situación actual si no tengo esa preocupación de hacerla para claramente identificar esos puntos críticos y falencias y claramente hacer la respectiva mejora. Bien, este proceso traerá como consecuencia el respaldo de toda la organización, incrementándose así las posibilidades de que los objetivos conduzcan a los resultados más productivos y deseables. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo hago enfocado claramente en obtener estos resultados productivos y deseables que me den, que me garanticen que mi proceso está respaldado por toda la organización y es implementar una mejora continua. Continuemos. ¿Qué es el análisis de la situación actual? Es una evaluación de los factores del entorno interno y externo que probablemente tendrán el mayor impacto sobre el futuro de su organización. ¿Sí? Es toda una evaluación que yo hago al campo, al interno y tanto externo de la compañía para irme preparando hacia el futuro de la organización. ¿Sí? Identificar esas falencias y puntos críticos para claramente implementar una mejora y así irme preparado al futuro. Bien, continuemos. Bien, los factores externos incluyen los segmentos de mercado, la tecnología, la competencia, la estructura de la industria y las oportunidades estratégicas y amenazas. Bien, eso está claro. Toda la parte de factores externos incluye segmentos de mercado, tecnología, competencia. ¿Qué quiere decir esto? Los factores externos son aquellos que yo no puedo controlar. ¿Sí? Ya si me voy a los factores internos, estos incluyen nuestros recursos financieros, productos, servicios, materias primas, talento humano, capacidades internas, fortalezas estratégicas y limitaciones. Claramente estos factores internos son todos los que yo puedo controlar en la organización, a diferencia de los externos, porque no es posible cómo controlo yo una segmentación del mercado, cómo controlo yo la competencia, cómo controlo la tecnología. ¿Sí? Entonces todos estos factores externos son los que yo no puedo controlar y los internos son aquellos que están dentro de la organización que claramente puedo implementar el control. ¿Sí? Por eso es la importancia de realizar el análisis de la situación, estar preparado para enfrentarnos con este tipo de situaciones. Continuemos. Bien, ¿cuándo realizamos el análisis? ¿Cuándo lo realizamos y qué preguntas debemos hacernos para realizarlo? Está en el análisis trayendo a la superficie todos los temas verdaderamente críticos que enfrenta la organización. ¿Sí? Usted debe claramente ser contundente, identificar ese análisis de esos puntos críticos a los que verdaderamente se enfrenta la organización. ¿Sí? Segundo, se basa en la selección de los temas en información y juicios suficientes, es decir, tener las pruebas suficientes de lo que está fallando mal, de lo que ya detecté que tiene anomalías y a partir de ahí implementar la acción de mejora. Tercero, analizar y discutir los temas a fondo en términos de causas subyacentes. ¿Sí? Claramente analizarlos y discutirlos a fondo para llegar obviamente a una oportuna solución. Bien, se puede defender claramente estas conclusiones tanto dentro como fuera de la organización. Continuemos. Bien, ¿qué es un tema crítico? ¿A qué hago referencia cuando hablo de un tema crítico? Esta constituye por lo general una situación, evento, tendencia compleja que pudiera claramente afectar el desempeño de nuestra organización. Se sabe que hay muchos temas, pero por lo general hay solo pocos temas críticos que marcan la diferencia del éxito a largo plazo. ¿Sí? Y yo la idea es identificarlos para que no afecten nuestro desempeño en la organización. Continuemos. Bien, ¿por qué usar el análisis de la situación actual? Es relativamente fácil identificar hasta 20 o 30 temas que deben ser considerados por la organización después de que claramente nos veamos en la tarea de identificar estos mismos. ¿Sí? El análisis de temas críticos reduce estos temas a los pocos temas críticos que se realizarán por mayor parte al futuro de la organización. Bien, esto se realiza temprano en el proceso. ¿Qué quiere decir temprano en el proceso? Que yo debo hacerlo durante todo el proceso productivo de la empresa y no esperar claramente al final para realizar estas acciones de mejora porque ya no tendría sentido hacerlo. Entonces se realiza temprano en el proceso para evitar que la posibilidad de que su equipo se vea inundado demasiada información y análisis y que luego sea más complejo darle solución a todos estos temas que tengamos allí. Bien, chicos, continuemos. Bien, el análisis de la situación actual establece también una base de información desde la cual se pueden desarrollar objetivos y planes realistas para poder claramente llevarlos a cabo. Asegurarle el enfoque continuo en resolver pocos temas críticos a lo largo del proceso de la planificación. Adicional a ello, integrar estas necesidades estratégicas de la organización a largo plazo con los requerimientos operativos y también a corto prazo. Además de esto, proveer la comprensión y acuerdo entre los miembros del equipo de planificación sobre los principales temas que afectan claramente de una forma directa o indirecta, ya sea interna o externa nuestra organización. Bien, chicos, esto es todo por hoy. En esta oportunidad los invito a que continúen con el contenido del material. En realidad hay un poco más ahí que debemos leer para tener en cuenta en la siguiente actividad que debemos presentar. Entonces, en esta oportunidad solo lo vamos a ver hasta aquí y es su deber y su compromiso continuar leyendo todo el material. Bien, chicos, nos vemos en una próxima oportunidad. Los invito a que finalicen este material que sé que les va a servir mucho y también para el cumplimiento de actividades y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.